Pienso que tú no lo entiendes y no haces por Intentar entender que loca me estoy volviendo de amor Pienso que tú, vida mía, no quieres tenerme tan cerca de ti Me duele pensar que eso te haga feliz No me dejes sola, no me hagas sufrir En donde estés te deseo, en donde estés te espero En donde estés, cariño, te quiero otra vez Ahora que sé que no estás Me pregunto si tú me recuerdas a mí Yo paso el día pensando en ti Dime si vas a volver o tan solo si vas a dejarme vivir Sin tus caricias prefiero morir No me dejes sola, no me hagas sufrir En donde estés te deseo, en donde estés te espero En donde estés, cariño, te quiero otra vez En donde estés te deseo, en donde estés te espero En donde estés, te quiero otra vez En donde estés, cariño, te quiero otra vez Pienso que tú me conoces Y sabes que solo muero por ti Yo solo canto por verte reír En donde estés, cariño, te quiero otra vez En donde estés, cariño, te quiero otra vez